El video de la supuesta escena de acoso sexual entre una pareja de conductores de televisión en México resultó ser un encuentro diseñado por los productores del programa para ganar notoriedad en las redes sociales. Esta es la versión que ha dado a conocer la empresa Televisa luego de que esta mañana anunciara que los involucrados habían sido despedidos, como nos dice Andra González. Mira, mami, mira, qué bonito collar, chico. ¡Apúntale bien! ¡Ya, no seas idiota, Enrique! La escandalosa escena que protagonizaran Tania Reza y Enrique Tobar, conductores de Televisa en Ciudad Juárez, Chihuahua, provocó, en un inicio, que la empresa anunciara su despido. Pero hace unas horas, la televisora emitió un comunicado que dice lo siguiente. Tomando en cuenta la nueva información que ha surgido, tanto Tania Reza como su co-conductor, Enrique Tobar, serán reinstalados en el programa de referencia, con la salvedad que tendrán que dedicar a lo largo de varias semanas comentarios sobre la cultura de la prevención de delitos de acoso en materia sexual y otros temas relacionados con la discriminación laboral. ¿Qué tienes ahí? En el boletín, también se aclara que el manoseo y hostigamiento del que se aprecia fue víctima Tania Reza fue parte de un montaje planeado por el productor del programa A Toda Máquina y del director de la estación local para generar un contenido viral en redes sociales. Derivado de lo anterior, el productor y el director han sido suspendidos de sus labores en la estación de televisión local hasta la conclusión de las investigaciones. En caso de que se confirme lo señalado, se aplicarán las sanciones que determine Grupo Televisa conforme a sus políticas y procedimientos. Desde que estalló la controversia, Tania Reza se ha negado a dar declaraciones públicas para aclarar lo que escribió en su cuenta personal de Facebook donde se lee En estas situaciones, existen presiones por parte de las empresas y obligaciones de decir o incluso grabar que soy culpable y gente lavándose las manos. Y la contradictoria aparición que hizo en otro video, junto con el compañero que presuntamente la agredió, aclarando que se trató de una broma. Somos amigos, nos llevamos bien, en ningún momento hubo un acoso, yo estuve de acuerdo en esa situación. La verdad es que fue algo muy descontrolable al último, no supimos cómo reaccionar. La empresa Televisa informó también que trabajará de la mano con las recomendaciones del Consejo Nacional para prevenir la discriminación y que reprueba la conducta mostrada por el personal que labora en la estación local de Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univision.